¿Vos auspiciás la candidatura de Amalia Granata? No, no, ni auspicio, ni dejo auspiciar. Esto es que cada uno quiera trabajar en política, está fantástico. No he hablado nunca, así que no sé con quién ha hablado el Frente Renovador, ella se reivindica el Frente Renovador, pero obviamente, por lo menos conmigo no habló y creo que algo represento en la provincia. Ahí va, fuera de vos, el Frente Renovador en Santa Fe, en Rosario puntualmente, no tiene otra referencia política. Por eso, ¿vos cómo observás el mapa de Alianza? Porque yo imagino también a un montón de vivos intentando colgarse, viste. Sí, ¿no? Y siempre fue así. Sí, porque en realidad lo que sobra en el momento de la elección siempre son candidatos. Lo que faltan son ideas, proyectos mediano y largo plazo. ¿Por dónde va a ir eso? Yo te podría contestar con algo que efectivamente estoy haciendo y me apasiona, sin eludirte la pregunta que te la respondo inmediatamente. Con científicos de renombre internacional, con empresarios de nuevas formas y emprendimientos de agregación de valor vinculados al conocimiento que están radicados en la provincia de Santa Fe, para pensar la provincia dentro de 20 años, 30 años. El problema de la política de la rosca y del internismo es que se mira a sí mismo. No tenemos destino, no hay destino de país, de provincia, de ciudad, en una clase política que funciona como casta. Entonces vos me decís hoy, políticas de Alianzas, inexorablemente la sociedad marcha a la fragmentación. Esa manera, incluso hasta del propio peronismo, con liderazgos gregarios, un líder y después la masa, es imposible de sostener en el siglo XXI. Por más que la permanencia de ideas base de ese humanismo cristiano y demás, vos la podés mantener. Lo que necesitas es dar respuesta al momento de hoy. Porque si no ocurre que el marco conceptual te limita como para tomar resoluciones. Confundimos tener seguridad en la ciudad de Rosario con represión ilegal. No entendimos el fenómeno del ingreso del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, lo que significa tener un puerto, el más importante, los puertos más importantes de la República Argentina. No entendimos cómo o de dónde estábamos tomando parte de esos policías que en una fuerza de 20.000 personas, después terminan inexorablemente en connivencia de algunos sectores con la delincuencia organizada, el crimen organizado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la Nación? Tenemos leyes y formatos, pero lo que necesitamos es cambiar políticamente también el funcionario. O sea, respondiendo te, posibilidad de convergencia, yo creo que el mapa político tal cual está hoy hay que darlo vuelta totalmente. Incluso con los partidos que participan. Creo que es momento de presentarla a la sociedad lo mismo que se intenta hacer en otros lugares, con radicales, con peronistas, con demócrata cristianos, con la gente del gen, socialistas desencantados. Lo único que tenemos de permanencia es una determinada clase que no amplió más allá de su propia organización. Y la alternancia provocó esto, el acostumbramiento al poder.